que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí para los maravillosos horóscopos semanales del 11 al 17 de febrero presente primero os invito a suscribirse aquí en el canal de youtube si no lo habéis hecho antes dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre os tengo con cariño y respeto hacia vosotros si además estáis atravesando un mal momento en vuestras vidas y no sabéis cómo retirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 6 8 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funciona como trabajo y cómo puedo ayudaros y si fue de tu interés no dudes de regalarme un like y de compartirlo para que también también a muchos amiguitos y amiguitas de interés y también comentaros que os esperéis hasta el final del todo porque aunque los horóscopos acaben falta el ángel y qué mensaje te van a dar y los cinco números complementarios con los dos que os di y también sabremos el afortunado de la semana y también ya sabéis que por compartir y poner hashtag horóscopos cuatro personas maravillosas al mes seréis agradecidos con una consulta de evidencia y talos conmigo pues para que soluciones un tema gracias a exacto gracias a black and white que son nuestros amiguitos los que nos apoyan ya sabéis que es una sala maravillosa de fiesta que están en madrid en chueca donde abren todos los días porque todos los días son sábados en black and white así que amigos amigas si vivís en madrid tenéis que ir a black and white y si venís a madrid pues también tenéis que ir a black and white por supuesto que sí y ahora sí vámonos con los horóscopos pues ya estamos de nuevo aquí como cada semana mandaros muchísimos abrazos de luz a todos nuestros amiguitos y amiguitas que ya cada vez somos más empezamos los horóscopos del 11 al 17 de febrero ya sabéis que soy vuestro amigo fernando javier cous espiritual así me podéis encontrar en mis redes sociales tanto en facebook como canal de youtube y en instagram como fernando j coax de tal manera que así siempre estaremos conectados y ahora sí empezamos contigo querido o querida amiga aries preparados aries porque será una semana de aventuras de amistad de romances de amor momentos en que tendremos que tomar también decisiones para saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida preparados porque realmente incluso también a nivel económico vais a fluir simplemente tendréis que tomar las decisiones correctas y nada de ir deprisa ni corriendo para un lado o para otro de esa manera pues estaremos muy equilibrados números de la suerte para vosotros es el número 42 y el 60 seguimos contigo tauro semana de suerte de abundancia de felicidad y sobre todo realmente de muchos regalos que vais a recibir durante esta semana así que es muy importante que seáis muy positivos y os daréis cuenta que la buena vibra va a llegar a vuestro alrededor no descarte incluso para muchos de vosotros nuevos romances y nuevas amistades así que si tú lo que querías era abrir tu círculo que mejor momento que lo hagas esta semana porque las cosas se te van a dar súper bien números de la suerte para vosotros es el número 11 y el número 27 seguimos contigo géminis semana de cierre de ciclo importante en tu vida seguramente había ya muchas cosas que tú ya no lo querías que mejor momento que le digas adiós y que tú puedas continuar hacia adelante sin ningún miedo y sin ningún obstáculo preparados también realmente a nivel sentimental porque las cosas realmente os van a beneficiar muchísimo y todo va a fluir muy bien lo único que tienes que dejar es el pasado atrás y tú de esta manera las cosas te saldrán bien a la primera recuerda pasado es pasado números de la suerte para vosotros 22 y 59 seguimos contigo cáncer semana de tranquilidad de paz de armonía de felicidad y donde los ángeles os van a cuidar mucho durante toda esta semana así que es muy importante que fluyáis y sobre todo no os estanques recuerda antes de tomar decisiones tendremos que tomarlas respirando y diciendo que es lo que queréis y que no es lo que queréis y recuerda mucho amor y mucha pasión es lo que vas a tener durante toda la semana así que a disfrutarlo por supuesto con energía positiva números de la suerte para vosotros 5 y 43 seguimos contigo leo semana de equilibrio de estabilidad de bodas de celebraciones y un momentazo grandísimo en el amor si tú lo que estabas era solito o solita y estabas amor y estabas cariño esta semana es tu semana así que aprovecharla e incluso si alguno de vosotros estáis atravesando un mal momento a nivel sentimental tal con tu pareja os daréis cuenta que las cosas se van a solucionar así que nada a pedir abundancia y felicidad a los de arriba que el amor también y los amigos también son muy importantes en nuestra vida números de la suerte para vosotros es el número 26 y número 57 seguimos contigo virgo semana de reflexión importante meditación y sobre todo realmente solución de problemas que puede haber derivados con familia ya sea tuya o indirecta así que es muy importante que sobre todo te calmes y te relajes y no grites virgo tú relájate tú deja que las cosas fluyan y te darás cuenta que fluirán muy bien e incluso para muchos de vosotros que estabais atravesando un mal momento económico te das cuenta que vas a fluir y todos tus problemas se solucionan esa semana así que amigos amigas a echar energía positiva iros a por todas sin miedos números de la suerte para vosotros es el número 7 y el número 64 seguimos contigo libra semana de estabilidad del sol va a brillar para vosotros donde vais a conseguir absolutamente todo lo que queráis hacer es muy importante de que avances y progreses adecuadamente pero si sin bajar el ritmo te darás cuenta incluso que serán momentos muy buenos a niveles laborales de negocios y prósperos en lo económico así que es muy importante que sobre todo vayas con todo no tengas miedo porque recuerda que vas a tener muchísima energía para ti y para los que te rodean números de la suerte para vosotros es el número 58 y el número 50 seguimos contigo escorpio semana de avances de progresos de avanzar en algo ya por fin si tú lo que querías realmente es comenzar un negocio un nuevo trabajo un nuevo proyecto recuerda de hacerlo esta semana porque también las cosas van a fluir e incluso también en el amor si tú lo que quieras era comenzar también algo nuevo con una nueva persona no nueva un nuevo romance porque no comenzarlo esta semana esa sería tu pregunta vas a tener muchísima magia muchísimo encanto y todas las cosas que quieras se te van a dar así que amigos amigas a ser ese imán y atraer las buenas vibraciones números de la suerte para vosotros es el número 12 y el número 45 seguimos contigo sagitario semana de dudas de miedos y de inseguridades esa semana realmente es importante que no avances mucho no quieras correr y vayas solucionando las cosas poco a poco de esta manera fluirás muchísimo mejor e incluso si estabas atravesando un momento mal a nivel económico o que estás un poquito justo es importante que no malgastes tu dinero y lo administres de esta manera podrás fluir muchísimo mejor y no tendrás ningún tipo de problema en futuro ahí os lo dejo números de la suerte para vosotros es el número 18 y 56 seguimos contigo capricornio semana de la intuición de la fertilidad del amor y de la abundancia si muchos de vosotros estabais preocupados también por el amor os daréis cuenta que esa semana también será muy próspera para todos así que no bajes la guardia y sobre todo también déjate guiar de la intuición esa semana estará muy desarrollada y podrás vencer a tus miedos y los obstáculos en el camino recuerda antes de tomar una decisión esta semana es muy importante que dejes fluir tu intuición recuérdalo números de la suerte para vosotros es el número 17 y número 47 seguimos contigo acuario semana de energía de vitalidad y sobre todo de mucha mucha fortaleza te veo esa semana con muchísima energía positiva y con ganas con ganas de querer avanzar ir a por todas así que es muy importante amigos o amigas acuario que esa semana ya que vas a tener la fertilidad también de tu parte y vas a tener la energía que crezcas que evoluciones y también en el amor así que tendrás que preocuparte simplemente por ser tú y dejar que las demás personas pues vengan a ti por supuesto que sí números de la suerte para vosotros 1 y 24 y pistis semana importante de pues arreglar documentos papeles matrimonio y todo lo que tuvieras pendiente esa semana no pases de ella porque será una semana muy próspera e incluso también para contratos laborales si tú estabas preocupado por trabajo pues no tenías que esta semana muévete porque hay un contrato que te está esperando recuerda que a veces nosotros mismos nos ponemos negativos y por eso no fluimos así que ponte bien ponte positivo y te darás cuenta que las cosas te van a fluir maravillosamente bien muchas felicidades números de la suerte para vosotros es el número 4 y el número 29 bueno amigos amigos ya sabéis que hasta aquí hemos llegado los maravillosos horóscopos de la semana soy vuestro amigo fernando javier cous espiritual así me podéis encontrar en mis redes sociales tanto en facebook como en el canal de youtube y en instagram como fernando j coach si lo que necesitas es una consulta conmigo personalizada pues es muy sencillo mándame un whatsapp al más 34 6 8 2 500 85 651 y os diré cómo funcionó como trabajo y cómo puedo llegar desde aquí os mando muchos abrazos de luz por supuesto que sí y aunque los maravillosos horóscopos de la semana hayan acabado para nuestros programas los cuales colaboramos seguimos con la carta del ángel el mensajito es el siguiente leila convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones pide a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva pues ya sabéis que leila nos va a ayudar muchísimo a ser más positivos así que vamos a meditar vamos a estar con nosotros mismos y sabremos qué es lo que queremos hacer en nuestra vida puedes colocar una habilita de color blanca también para que te dé un poquito más de luz y más de resplandor vamos ahora a ver los cinco números de la suerte complementados con los otros dos que os di y son los siguientes número 48 número 36 20 51 y 40 repito 48 36 20 51 y 40 bueno yo espero que realmente te toque muchísimo dinero muchísimo dinero necesitamos y que lo compartas por supuesto que sí y vamos a ver quién es el afortunado de la semana y prepararos tauro será una semana maravillosa lleno de éxito de felicidad si tenéis amigos que cumplen los años en abril o mayo sean tauro llamarlos por teléfono porque os van a contagiar de buena vibra así que amigos a por los tauro y ya sabéis amigos que por poner la mismo hashtag horóscopos cuatro maravillosas personas podéis participar en el sorteo mensual donde regalaremos cuatro consultas de evidencia para que te quites una duda un problema por supuesto que sí gracias a black and white la sala de moda si estás en madrid tienes que ir a black and white que está en chueca que vas a venir de vacaciones a madrid o que vas a venir a madrid pues amigos amigas sala black and white todos los días son sábado porque todos los días son fiesta en black and white así que ya sabéis a apoyarlos bueno amigos amigas yo espero que os hayan encantado mis maravillosos los copos que siempre os traigo os ha sido así poniendo arriba a compartir por supuesto si no estabas suscrito suscríbete en el canal de la campanita y si atraviesas un mal momento no lo dudes mándame un whatsapp al más 34 6 8 2 500 85 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudaros de aquí me despido ya sabéis cómo que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón y el de todos os mando muchos abrazos de luz y os espero a todos en el siguiente programa aquí con vuestro amigo fernando javier coos espiritual ¡Gracias! ¡Gracias!